Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, bueno, por decir algo, yo no sé dónde vivís vosotros, pero aquí hay una calima que es brutal, están los coches llenos de tierra, el patio, la piscina, el agua está a chocolate Bueno, 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 es tremendo la que hay y todavía nos queda otro día más con toda esta mierda Si es que no trae nada bueno esto, es increíble, pero bueno, a ver si se pasa y mañana llueve algo más o esta tarde noche y se lo lleva, porque madre mía, es impresionante la cantidad de arena del desierto que está cayendo, al menos por la zona donde yo vivo Bien, vamos a ver un poquito mercados, porque están, la verdad, están, como decirlo, resumiendo, como el culo Pero bueno, vemos incluso que el DAX, veis como ha abierto Está un poquito, está como muy negativo, muy negativo Y tenemos ahí un gap que ha abierto, la apertura Ten en cuenta que la apertura es desde el que vemos del cierre de la vela, aquí arriba, en verde hasta la apertura, aquí, o sea, ha tenido un gap negativo o interesante a la apertura O sea, tela, vemos que el volumen es bastante chiquitino Tampoco es que llegue muchas horas, pero bueno, que el volumen es chiquitín, vale, no tiene mucho Y tenemos también, bueno, el SP500 Opa, ¿cómo anda? Pues muy rojo, 0.36 No tan rojo, el que también está rojo también es el oro A ver si podemos comprar En 1920 Es un poco la idea Vale, 1925 Dije, 1925.5 Bueno, vamos a ver si llegamos Si veo que a lo largo del día no llega, pero yo creo que sí llegará Incluso un poquito más Y la gente me dice, ¿por qué el oro está bajando de esta manera? Pues muy sencillo Ha tenido un impulso desde la zona, desde el principio del mes de febrero, vale, más o menos Pues claro, es que hemos llevado un 18% en oro Eso es una auténtica burrada, vale Tened en cuenta que es una inversión hiper mega segura Es decir, este volumen es una barbaridad Entonces, ¿qué pasa? Que un impulso de este tipo en oro tiene que tener su retroceso correspondiente Esto es así, vale Ya os dije ayer que para mí la buena es la media de 50 Y sigo pensándolo Vamos a ver qué nos dice Fibo, vale, 0.50 Pues posible, sí, más o menos la media de 50 Bastante, bastante gráfico es Tirar un Fibonacci decente Y bueno, pues ahí Ahí va a estar Ahí va a estar Ya lo Lo tenemos bastante, bastante claro Zona de 1889 O sea que vamos a tener una muy buena oportunidad Vale, a mejorar posiciones O hacerlo, bueno Cada uno como las tenga puestas Yo creo que A ver ¿Puede rebotar desde la zona en la que estamos? Perfectamente Porque está clavadita Vale, está clavadita Y la línea azul ¿Lo veis? Entonces, bueno Pero Vamos a ver El All-in-One Bang Y nos dice Línea Nitro Vale, justo está ahí Bueno Yo Personalmente, vale Puede ser que sean mechazos Puede ser que sea lo que sea Un día loco O dos días locos No lo sé Pero creo que la media de 50 Puede ser una muy buena oportunidad ¿Hay que no comprar donde está Y esperar ahí? No No porque se puede dar la vuelta En cualquier momento O sea, desde el toque A la línea azul Se puede dar la vuelta En cualquier momento ¿Vale? Entonces, si tengo una estrategia de compra Pues, ostras Dimos 1950 ¿Vale? Que se ha cumplido 1925 Y luego la zona de Los Máximo ¿Vale? Yo, más allá de esto 1890 1891 1891 Más o menos Esa zona ¿Vale? 1900 Yo no me iría tan abajo Por si acaso ¿Vale? Que luego cae Y luego vuelve a subir Luego volverá a subir Si es que es una cuestión Simplemente de tiempo Entonces, bueno En ese aspecto Relax Y listo ¿Vale? Y el oro baja por eso Porque Un impulso tan fuerte De un 18% En tan poco tiempo Para el oro Es una barbaridad Entonces, mucha gente Que ha hecho futuros Que ha estado Ha estado Invertido Pues bueno Y ha dicho Venga, voy a sacarlo Del mercado Tengo buen beneficio Y voy a buscar otra cosa De las que han bajado O de las que están subiendo mucho Mil historias ¿Vale? Mil historias Que puede Que puede Tener ahora mismo El mercado En ese aspecto Así que Bueno, pues paciencia Vamos a ver que No creo que le quede Ya demasiado de caída Pero bueno Todo lo que venga de caída Lo cogeremos Eso es seguro Yo por lo menos Luego ya cada uno Que haga lo que quiera Bitcoin Bajando un 273 En este momento Vamos a quitar el link man Para que no nos De tanta chicha Bueno, esta tarde os diré La que tengo yo aquí En los gráficos Liada ¿Vale? Para que veáis Qué medias utilizo Etcétera, etcétera De momento Veis que la media De 100 Es la que nos hizo De tapón Nos mandó para abajo Estamos por debajo De la de 50 Con lo cual hay que pasarla Pero el objetivo Es pasar 100 O sea, 50 está muy bien Lo que estamos haciendo ahora Es hacer Que esa media Se empiece a aplanar Es decir Cuando se empiezan a aplanar Las medias ¿Qué quiere decir? Que el mercado Acepta Como precio bueno Ese precio medio De 50 ciclos ¿Vale? Tan sencillo como eso Hay que interpretarlo De esta manera Entonces ¿Qué necesitamos? Que el mercado Acepte el precio medio De 100 ciclos Que ya va bajando bastante Y bueno Si acepta el de 50 Evidentemente Puede aceptar el de 100 A partir de ahí A ver si las medias Empiezan a cruzarse para arriba Y aceptan precios más altos Pues podremos ir a atacar La media de 200 Mientras tanto No vamos a poder hacerlo ¿Qué pasa con nuestro Bueno Primero lo linguan ¿Vale? Fijaros como Hicimos un toque Otro toque Y casi se va Y bueno De momento Pues ahí está A ver si vuelve a hacer el toque Y se va para arriba O perdemos definitivamente La línea ¿Por qué digo perdemos definitivamente La línea? Porque ayer la estuvimos perdiendo Es decir Teníamos un toque Otro toque Otro toque Vinimos Estuvimos testeando ese punto Pero al final subimos Y ahora estamos testeando otra vez La vuelta ¿Vale? Entonces Estamos en un punto de cuidado Porque veis que los máximos Han sido cada vez menores ¿Vale? Estamos cayendo Que en cualquier momento Podemos irnos para abajo ¿Vale? Cuidado con estas cosas ¿Vale? De momento Bueno A ver si de momento Parece que lo quiere respetar Y vamos a ver Cómo se desarrolla el día de hoy Y hoy no Día importante Mañana ¿Vale? Mañana Es importante En cuanto a precio En todo lo que es el movimiento del precio Pues bueno Después de la subida de ayer Si hoy cierra En torno a 38,850 Más o menos Podría no estar mal ¿Vale? Es esta zona en la que está siempre peleándose Que ha sido una resistencia aquí Ha sido una resistencia aquí Ha sido una resistencia aquí Y ahora pues Hace un apoyo Y vamos Podamos subir Pero bueno Es algo intermedio pequeñito ¿Vale? Sin demasiado Sin demasiado interés Real Zona interesante Ya lo digo Esta media de 100 Que es la que tenemos que intentar pasar Luego esta línea que vemos aquí naranja Es una línea súper importante Y estamos por debajo de ella Hemos intentado pasarla No podemos Estamos en diario Recuerdo Vale Y es que esa viene ¿Vale? Jejeje Desde abril del 21 ¿Vale? Abril del 21 Septiembre del 21 Y vemos como Aquí fue apoyo Aquí fue resistencia Aquí volvió a ser apoyo ¿Vale? Y al final Pues estamos ahora La hemos perdido Y es una resistencia Para nosotros Nos está mandando también Con la media de 50 Para abajo Es decir Es una zona de confluencia Un tanto complicadilla Con lo cual Tenemos esta línea de tendencia Chiquitita Con la línea de tendencia Esta principal Que es bastante importante Una zona horizontal De los 40 y medio Que también La media de 50 Es decir Es una zona de confluencia Brutal Como para decir Venga la vamos a pasar así Como así Y ya está Y de hecho Bueno pues está siendo una resistencia Bastante importante En cuanto al mercado de 4 horas Bueno Esta línea que eche aquí De aquella manera Para ver la forma experimental Efectivamente Sirvió de apoyo De apoyo La hemos perdido Y ahora sirve de resistencia ¿Vale? Esta pequeña línea En 4 horas De estas mechas de mínimos Ya está Tiras de aquí a aquí Y hasta donde te dé Y efectivamente Pues bueno Funcionan Si es que funcionan Entonces bueno Fijaros como estamos Siempre por debajo de 50 ¿Vale? Aquí cosiendo 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 Por eso cada vez Estamos más abajo Poco a poco De vez en cuando Hay un pico Tanto hacia abajo Como hacia arriba Que bueno Más o menos nos mantiene Pero si vemos desde este punto ¿Vale? Este punto que cerró En 39.75 A este punto Que está ahora mismo En 38.600 Pues estamos Realmente Estamos más abajo ¿Vale? Estamos más abajo Y el RSI Está en el mismo punto O sea Eh Un poquito Bajista Está la cosa Bueno ya sabemos Que estamos bajistas Eso no hace falta Que lo diga yo Y menos en el muy corto plazo Porque eso es Muy corto plazo Bien Dicho esto Vamos a A la dominancia De Bitcoin Que Está bajando Dios mío Está bajando No siento las piernas Vamos a ver Que tal Se desarrolla ¿Vale? Como avanza Porque Bueno Si ya podemos empezar O podríamos empezar A dar como fallo Todas estas zonas Cuando llegue aquí ¿Qué hará? Es la clave ¿Vale? Cuando llegue a la parte Inferior de la línea De tendencia ¿Qué narices hará? Esperemos que la rompa Se vaya para abajo Y dé una buena oportunidad De Bitcoin Sería lo suyo Pero bueno Ya lo iremos viendo Porque cuando todavía Le quedan tramos Pues también podéis Se para arriba Hacer el loco Pero bueno De momento Parece que la cosa Está apuntando A que no puedo subir más No puedo subir más En favor de quién Claro la dominancia En favor de quién ¿Quién está ganando Mucha más dominancia? Pues lo tenemos claro El títer ¿Vale? Títero Y está ganando Un 2.23 Un 2.24 De dominancia Vamos a ver la gráfica ¿Veis cómo hizo Sus máximos? Y se está manteniendo Tenemos un triángulo Mirad Vamos a verlo Vamos a ver este pedazo De Ahí Vamos a ver Hacemos así Aquí ¿Vale? Y lo hacemos aquí Tiquitiquití Vamos a ampliarlo Está ahí Más o menos Epa ¿Qué hace esto? Me ha pasado Bien Esta si la tiramos Para abajo ¿Vale? Pues nos viene A la parte inferior Vemos cómo A lo largo del tiempo El títer Bueno pues ha ido tomando Relevancia 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 Le ha ido comiendo El camino A todas ¿Vale? A todas Y está en torno Al 5% De dominancia ¿Vale? Esta línea Que lleva También nos va a decir Y nos va a indicar ¿Vale? Cómo Bitcoin Puede subir O cómo Bitcoin Puede sufrir ¿Vale? Cada vez que el dinero Se va a A títer Ya sabemos lo que hay Bitcoin baja Y se va Si esta dominancia Empieza a caer Bitcoin va a subir Entonces Eso es lo que estamos buscando ¿Por qué cada vez Utilizamos más Referencias De mercado? Pues están aquí Aquí las tenemos ¿Vale? ¿Puede haber algún momento En que Bitcoin suba Y títer también? Sí ¿Por qué? Porque salga el dinero De las altcoins ¿Vale? Y si viene a títer Lo normal Que cuando salgan De las altcoins Vayan a Bitcoin Pero En algún momento Puede darse el caso ¿Vale? Es más excepcional Que otra cosa Pero puede darse el caso Bueno, pues que venga aquí También momentos Como el que está viendo ahora ¿Vale? En el cual Veis que Mirad Esto es súper importante Fijaros esta caída ¿Vale? Que empezaba Bitcoin A recuperarse Hasta que llegó ¿Qué? 9-10 de febrero Como ha pasado En todos los mercados La zona de 9 de febrero Es una zona clave ¿Vale? Y empezó a subir Otra vez el títer ¿Por qué? Porque mucho dinero O bastante dinero Está escapando Por las criptomonedas Esto sí que es cierto Pero directamente en títer Quieren una moneda estable No quieren Algo en Bitcoin Sí, ya vimos ayer Como han bajado Las Lo diré Las direcciones ¿Vale? De Bitcoin Estuvo bien en un principio Pero bueno Ya están bajando Y bueno Pues el dinero ¿Dónde está? Está aquí Se está viniendo al títer En cualquier momento Puede empezar a subir ¿Vale? Y los picos que hizo Aquí en junio 21 ¿Vale? Esto Veis la caída de De mayo Toda la caída de mayo Pa, 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 pa Junio Julio Y aquí en julio Llega el 20 21 de julio Abajo Abajo del títer Y arriba el Bitcoin Vale Aquí A la inversa De esto Desde noviembre ¿Vale? Abajo Bitcoin Arriba títer Pues estamos otra vez En la resistencia Que tiene aquí Esto es súper importante Ir vigilándolo ¿Vale? Por eso os lo pongo delante O sea No sé si alguien Nos haya enseñado esto Pero yo creo que no No lo he visto a nadie En fin Para que lo veáis ¿Vale? Vamos a El total market ¿Qué está pasando? Pues que está saliendo Dinero 2.19 con Bitcoin 1.84 Sin Bitcoin ¿Qué quiere decir? Que está saliendo Bastante dinero de Bitcoin Y por eso vemos Como títer Se está favoreciendo En la dominancia Del mercado ¿Vale? En cuanto a las acciones Totalizadas Y el oro Pues bueno Bajando Descendiendo ¿Vale? Siguiente compra Vamos a marcarla aquí Personalmente ¿Vale? Aquí En 9.25 ¿Vale? Última Y yo creo que será La última Posiblemente Este aquí abajo 1.890 Aproximadamente ¿Vale? Yo las marco ahí Y bueno Pues cada uno Que haga lo que quiera Yo sé lo que yo haré Y las cantidades ¿Vale? Con cuidado Despacito Poco a poco Y con paciencia Porque luego también Queda una subida Puede haber otro recorte Y luego ya Ir a la alza Y es una cuestión De bastante tiempo No es una cuestión De dos días Si tú vas a entrar Aquí En estos movimientos Para en dos días Pensar que vas a ganar Mucho dinero Estás equivocado Y más con el oro Lleva su paciencia Y a lo mejor Luego se tira tres meses Hasta que nos vayamos Otra vez a los 2.100 2.200 No creo que tanto Por la situación en la que está Pero un par de meses Pues bueno Pues tranquilamente Pero es un trade Bastante bueno Bastante bueno Tened en cuenta Que solamente Desde la zona en la que estamos Ya si no bajásemos más ¿Vale? Hasta ir a por el máximo anterior Estamos hablando de un 8% Y nadie duda De que va a ir A los 2.400 2.500 Entonces bueno Pues ya cada uno Es cada uno Bien Apple AMD Amazon Alibaba 5.46 Está bajando Sigue muy muy castigada Alibaba Lo que tiene Es que salir Yo creo que fue un Grandísimo error Salir a la bolsa En Estados Unidos Una Una Empresa china No sé Yo no lo veo Pero bueno Estamos hablando De un país que Aunque solamente sea por racismo Mucha gente no invierte Y encima tal y como está la cosa La guerra comercial contra China Pues se le fue al carajo Y ahora tal y como está la cosa Apoyando a Rusia Pues más todavía ¿Qué más tenemos aquí en las Alco Insta Hacer las peticiones Para esta noche ¿Vale? Bueno Niar Que teníamos esta Cuña Descendente Hasta que siga cayendo Y luego pues ya la rompa La alza Dos tercios normalmente Es lo que se suele cumplir Vamos a verlas muy rápido Porque está la cosa Pues eso Vamos a ver las positivas Primero que son las Vice O GN Que sigue con su carrera Alza Está espectacular O sea Está partiendo la pana Totalmente A ver si hace banderita En esta zona Para poder seguir Y si no Pues seguramente Tendrá un retroceso A este vértice Que tenemos aquí De esta especie De doble suelo Que hizo aquí Este vértice Que tenemos aquí En 0.40 Pues debería ser Una zona de retroceso Pero bueno Ya lo iremos viendo True MTF MFT Mainframe Joder muy bien también Tres días fantásticos Cocos Cocos Decíamos A ver si Cocos puede pasar Y no llega a la Y mira Ahí está intentando pelear La media de 50 Si señor Rune Pasando Sigue ahí hacia arriba Media de 200 Está Cuidado vale Porque estamos empezando a llegar A zona de sobrecompra Puede estar un tiempo ahí Si Vale Objetivo La luna No Objetivo 8.33 Por un lado Siguiente objetivo Tendría que estar En la zona de los 9.6 Aproximadamente Vale EGL Check OVR También IDEX También está abriendo IOTX IOTX Básica Tensión Token Lleva varios días También ahí De subidita Interesantísima Yo creo que es un valor Que debe estar Siempre por encima De uno Pero bueno Eso ya Lo iremos viendo Porque también Se han quedado un poquito Paraíos Y bueno Ya poca leche más Ya poca leche más En cambio En la parte negativa Tenemos aquí Bueno pues Los shorts de Bitcoin Que están derrumbándose Esto es interesante Vale Veamos Recordar Que veíamos Este Este Vamos a quitar aquí El all in one Veíamos este canal Vale Que decíamos Bueno pues Si ahora rompe Este 50% Y tira para arriba Fantástico Pero si no Se nos tendrá que venir Si rompe esta línea Pues se seguirán yendo Para abajo Y cada vez menos Más o menos Gente Metida en cortos Se están hundiendo Eso es bueno Eso es bueno Para nosotros Veis como en 2-3 días 1-2 y 3 Se han venido abajo Bueno pues Eso puede indicarnos Que a lo mejor Tenemos un latigazo Al alza Vamos a ver si es así GMT Vale Metiendo un 18 Y pico por ciento Vale ya lo dije El otro día Yo creo que Hay que esperar un poquito Para volver a Buscarle una entrada A GMT No tenemos Referencias ninguna En muchos aspectos Con lo cual Bueno pues de momento Poco Poco que añadir El volumen inicial Brutal De salida Y ahora pues la gente Recogiendo beneficios Otra gente que vaya entrando Pues en este momento Se está quedando arriba Y 18% en un día ¿Qué quiere decir esto? Que la gente Que los que entraron Más arriba Bueno Vamos a coger El más arriba De varios días Pues ya llevan perdidos Un 32% Por eso Bueno Yo soy más Si quiero entrar A lo mejor Quizás en la zona De 0.22 Quizás en la zona De 1.14 O quizás haya que entrar En la zona de Aquí abajo ¿Vale? Ya lo veremos Porque bueno Todas estas cosas Ya sabéis que pasan Salen muy potentes Y una vez que han salido Y el dinero He cogido Pues ya han sido Ya está No hay más Luego ya Tendrá su fase De maduración Etcétera En la cual Pues bueno Fijaros en el RSI ¿Vale? Como estaba Bajando un huevo Pero a partir del 50% Ya no empieza a bajar tan rápido Ya empieza a bajar Más horizontal Y si sigue cayendo Puede ser una Una sangría brutal Pero bueno De momento Tenemos una zona De soporte justo Donde estamos ahora mismo Tenemos un punto de pivote Un poquito más abajo Y tenemos otra zona De soporte En la zona de 0.14 Poca leche más De verde en las altcoins Porque está el día como está Vamos a verlas Contra el Bitcoin Luna que sigue ahí Su carrerita Bueno de momento Después de dos días positivo Pues hoy Un día negativo Pues no pasa absolutamente nada Es totalmente normal Vamos a ver Por porcentaje de cambio Que tenemos aquí En la zona más negativa De todas Tenemos bueno Los cortos de Bitcoin NAP BTCST MDA Mbox Neblio Zcash No entiendo Igual Aquí tenemos Dos monedas De privacidad Que estén así Yo lo siento mucho Pero no acabo de entenderlo SIS Nuestra querida SIS Que veis Está haciendo el retroceso Donde debe hacerlo Y ya está No hay más Ya iremos viendo A ver si sigue cayendo A la zona A la zona de la línea de tendencia Que yo pienso Que sí va a caer Así que mucha paciencia Muchísima Con ese trade A muy largo plazo ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Pire Chain Y bueno Ya a partir de ahí Estamos en un 2% En el lado positivo Así de una forma muy rápida Pues OGN Es igual que está ganándolo Contra el dólar Pues evidentemente Si encima Bitcoin está bajando Pues veis Cuidado Porque estamos igual En una zona De una sobrecompra brutal ¿Vale? Así que muy atentos Porque esto debería ser Una zona de resistencia Justo en la que está Y bueno Pues a partir de aquí Podría hacer O bien banderita O bien corrección Bueno CKB REC Power Ledger Está en una senda descendente Va a seguir en esa senda descendente Y yo no le veo De momento Nada Posiblemente los mínimos Puedan rondar esta zona De mínimos Que hizo aquí Y va a depender Un poquito De cómo siga bajando Estamos hablando de Tron A 156 Es decir Yo creo que Tron Puede ser interesante A partir de 300 Y demás Si tiene un comportamiento positivo Vale Pero si no Yo valores Con tan poco valor En Satosis No me acaban de convencer Muy pocos me convencen Que tengan ese valor Y mucho menos Tron Sobre todo por la gestión Que lleva No por otra cosa ¿Vale? One Como el primo One Ahí está Igual descendiendo No tiene mucho que hacer AST Aquí Bueno Si vuelve a tener Otro rebote De los que ha tenido bien Pero de momento Tiene que buscar Una zona de suelo Quizás la zona En la que esté Le pueda servir Pero bueno Vamos a ver Cómo sigue el mercado Yo creo que todavía Le queda una pequeña Caída más abajo Atom 3 cuartas De lo mismo Vale Va ascendiendo Pongo a poco Rarrarrarrarrarrarrar Pero ahora En este punto Vemos que Vino Hizo este máximo No pudo con este máximo anterior Ha tenido un retroceso A una zona De soporte Claro Clarísimo vale, tenemos este máximo súper importante que nos mandó aquí bastante abajo ahí se ha apoyado y bueno, ha vuelto intentaré buscarla, si rompe esta zona sí podrá ir a por el máximo anterior la zona de los 0... 7500 satosis más o menos y a partir de ahí, pues bueno, si la consigue romper y tira hacia arriba, bien si no, pues volveremos otra vez a la parte inferior a la zona de los 5270 satosis aproximadamente bueno, dicho esto vamos a terminar con Bitcoin está la cosa un poquito de aquella manera esta vela de 4 horas, bueno, parece que quiere pelear un poquito contra esta línea y contra el propio precio en sí tenemos que pasar a la zona de 38850 sería yo creo deseable y bueno, acercarnos a la media de 50 la media de 50 en 4 horas sería bastante bueno y la media de 50 en diario intentar volver a intentar atacarla pero bueno, eso yo creo que hasta pasado mañana mañana, no sé yo el tema de las noticias que tenemos con los tipos de interés y lo que van a lo que vaya a hacer la SEC miedo me da habrá bastante inestabilidad en el mercado como siempre que hay noticias de ese tipo y recordar que el viernes cuidado con el culito voy a preparar la vaselina porque el viernes hay mucho vencimiento de opciones y de contratos de futuros del mercado tradicional algo de cripto también pero mucho cuidado porque esos del mercado tradicional ya hemos visto que sí nos afectan sí nos afectan así que muy atentos a esta semana que es una semana con unos meneitos aparte del conflicto que tenemos en Ucrania tremendo así que bueno como digo siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia no 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 Gracias por ver el video.